El primer punto, el más importante, es tener una buena idea y empezar a desarrollar a partir de esa buena idea y es muy importante no sólo que sea una buena idea y que funcione bien en nuestra cabeza, sino que veamos qué es realizable y qué es viable. Ajustar esa idea que tenemos a la realidad de nuestro mercado, es decir, intentar vender helados en el polo norte no nos lleva a ningún sitio, por muy maravillosos que sean esos helados naturales y bio. Lo más importante es no rendirse jamás, jamás ante las negativas, es decir, es muy fácil desde el exterior que nos digan de forma constante que no. Centrarte en lo tuyo, es decir, si tú has decidido que tu producto va a ir a un determinado sector, tienes que estar ahí y obviar todo lo que está ocurriendo alrededor. El business plan nos da dos elementos muy importantes. Uno, cuál es el coste que yo voy a tener hasta que consigo vender y segundo, a qué precio tengo que vender para poder mantener mi actividad. Tenemos que ponernos siempre un plazo de despede, es lo más importante, es decir, no podemos estar eternamente esperando a que el mercado acepte nuestro producto. Para mí una de las más importantes es que tu pareja tiene que ser tu mayor. En cualquier relación de pareja tienes que admirar a la persona que está a tu lado, pero si tú eres empresario, como eso te va a suponer tantísimos esfuerzos en cualquiera de los niveles, eso supone que tiene que estar a tu lado. Tu proyecto siempre va a ser un bebé. ¿Qué implica esto? Jamás una empresa va a saber hacerse sola el impuesto de sociedades, jamás una empresa se va a hacer sola las transferencias. Aprender que caer no es un fracaso. Caer es que se han dado determinadas circunstancias, porque no era el momento, porque no tenemos la gasolina suficiente. No existe el fracaso. Para mí fracasan aquellos que les dan miedo, aquellos que no lo intentan, aquellos que se prefieren quedarse en su silla aunque tengan una gran idea y que no la comparten con la sociedad. Eso sí que es fracasar.